Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. Ha sido fantástico la respuesta de la semana de hepatitis de la semana anterior respecto a la gente respecto a la campaña que fue increíble la cantidad de gente que concurrió a los lugares y fundamentalmente también las preguntas que se han hecho por el medio por medio del mail y que han sido contestadas creo que a todos les ha llegado las respuestas hoy nos convoca un tema interesantísimo que es dolor lumbar y viene de la mano de la doctora patricia ciabarelli neurocirujana del hospital de clínicas a cargo del centro de neurofibromatosis del hospital de clínica y neurocirujana de renombrado situaciones no solo en el clínicas y con muchos hospitales y hoy el tema este realmente es apasionante para la gente como estás patricia gracias por estar con nosotros gracias a vos amelia gracias esto es hermoso si porque es bastante didáctico diríamos para las cámaras que nos muestren para la para el público a ver de qué se trata contame qué es esto del dolor lumbar tema muy frecuente en los más que nada también las cuestiones laborales no es el 80 por ciento de las consultas en todo el mundo y es el 80 por ciento de las consultas de todo el mundo y es en general en general y es la segunda causa de ausentismo laboral después de la gripe y el 80 por ciento ha tenido o tiene dolor lumbar así que es una patología muy frecuente y nosotros en el consultorio lo vemos habitualmente o sea que es una consulta muy frecuente pero para todos los especialistas no sólo para el neurocirujano porque también lo maneja el clínico el traumatólogo el reumatólogo el quinesiólogo siempre te referí sólo a dolor lumbar o sólo a dolor de huesos en conjunto al dolor general es el dolor lumbar qué es el dolor lumbar es lo que comúnmente la gente llama dolor de cintura si es a nivel de la articulación l4 l5 l5 es una columna de la última parte ahí llega la cola claro esta es la columna lumbar y el sacro tomar a ver si la cámara puede tomarlo entonces se ven todas las estructuras óseas que están relacionadas con el dolor lumbar porque como sabemos puede ser múltiples de múltiples causas sí sí pueden ser también causas vecinas en región de las causas decime cuáles son las edades y el sexo que más frecuentemente tienen dolor lumbar 20 a 45 años y el hombre si el hombre bueno aunque ahora se están viendo más frecuentemente en gente joven por el sedentarismo de los chicos por tanto el día jugando a la play porque hacen poco deporte entonces se ven casos de chicos con dolor lumbar por el sedentarismo y la falta porque en realidad el dolor lumbar se produce en una estructura ósea que dentro contiene las raíces nerviosas mirarte vamos a pasar una fotito que hemos visto que ha hablado mirá esa es la espalda ahí es el dolor y ahí es el dolor lumbar es un dolor lumbar es la definición muy bien ahí es el dolor y mira esto lo que vos tenías en mano perfecto acá se ve el disco es lo que está en rosado y el cuerpo vertebral es la estructura esta ósea y ahí comprime y puede comprimir de varias y esas son los territorios radiculares que de acuerdo al segmento que está comprometido es el dolor donde da o sea que si tiene un dolor en la columna puede irse a las piernas por lo que hemos visto recién en las de acuerdo al nivel de acuerdo al nivel de la columna te voy a decir una cosa es muy interesante que la patología más frecuente del dolor lumbar es l4 l5 l5 s1 que son las estructuras que están relacionadas con la bipedestación es decir es la zona de mayor movimiento y es la articulación encargada claro de y que tiene mayor movilidad en la flexo extensión de la columna y en los movimientos de lateralidad entonces el dolor lumbar se puede producir por el mismo disco se puede producir porque el disco comprime una raíz que sale por el orificio de conjugación y por eso que se va hasta las piernas y por eso se irradia hacia las piernas acá se de vuelta a la misma fotografía se llama lumbosiatalgia cuando tiene irradiación hacia el miembro inferior y la causa de esto es múltiple puede ser traumática puede ser infecciosa generalmente en una persona joven es por una hernia de disco por un exceso de peso que ha levantado porque justamente el problema está en donde más peso dar esto es una estructura que tiene es dinámica y que tiene una cierta elasticidad y fortaleza si uno exagera el peso al que debe someter esta columna se producen distintos tipos de eventos como puede ser en la protrusión del disco hacia atrás que esto es como una almohadilla que amortigua el movimiento se corre amortigua la transmisión de fuerza a lo largo de este eje también puede ser por espondiloartrosis en una edad más avanzada de gente muy joven de 20 a 45 en general eso es por una hernia de disco pero puede ver si es gente mayor jóvenes no en gente mayor gente mayor este por artrosis lo que se llama un espondiloartrosis y también por una debilidad de los ligamentos que puede hacer que también la vértebra corre hacia delante o hacia atrás y eso se llama un ligamento claro eso se llama una listesis un espondilo listesis vos me contabas que la causa no era solamente de que fuera en el mismo columna sino por las estructuras que rodean a la columna claro en ese caso me estás hablando de alguna contractura claro es que en general el dolor lumbar tiene irradiación a los músculos este vecinos y hay una irradiación del dolor no sólo por la raíz sino produce contractura de los músculos vecinos por eso en el tratamiento no sólo se dan antiinflamatorios sino relajantes musculares hay tratamiento hay muchos tratamientos que te curan o tratamientos que te tratan nada más podemos llegar a evitar el dolor podemos podemos tratar de controlar el dolor bien antes de llegar una cirugía esto puede ir a cirugía en sí pero es un porcentaje bajo bien un 10 por ciento el resto podemos es por tratamiento médico y también con prevención que a vos te interesa evitar el sobrepeso porque esto se produce al levantar peso bueno uno también puede incorporar peso entonces este evitar el sobrepeso darle tonicidad a los músculos que mantienen la alineación de la columna haciendo ejercicio exacto es decir la natación por ejemplo es un deporte simétrico que es el deporte ideal para la columna vertebral el tratamiento médico o sea los músculos son las riendas que mantienen en eje a la columna vertebral si se estiran los músculos claro hay que tonificarlos hay que como yo digo a los pacientes hay que estar flacos y musculosos entonces todo un lujo es aparte de ese tratamiento hay antiinflamatorios para tomar hay masajes hay kinesiología si siempre se inicia el tratamiento con esto y también actualmente se utilizan bloqueos a nivel de pinchazos si son alistearon la columna dice claro no no es así tanto puede ser a nivel de la carilla articular que puede ser responsable del dolor que produce también una lumbosiática o también a nivel foraminal por donde sale la raíz y allí o también peridural cuando son muchos los segmentos afectados y ahí podés hacer una se puede hacer una filtración que se pueden repetir y eso hace el bloqueo se hace con corticoides y anestésicos locales o sea que no es para todos el tratamiento los diabéticos no los diabéticos no y algunos hipertensos severos tampoco a no ser que tengan muchísimo dolor pero bueno tratamos de no hacerlo en esos pacientes bien o sea que la cirugía es poca el tema que es gravísimo es en la que me decís que es la segunda causa de falta a nivel laboral sí sí claro y más en personas jóvenes que hacen trabajos de mucho esfuerzo sí por ejemplo yo trabajo en la guom y en la guom veo pacientes donde realmente realizan esfuerzos de levantar mucho peso o este de mucha intensidad eso tiene con riesgo y seguridad del trabajador utilizando las sí sí ellos les dan unas fajas este que ellos deben utilizarlas y ellos y eso les protege para evitar una intensidad mayor en los movimientos para poder este dar un consejo a la gente que nos escucha qué opinas acerca de qué debemos hacer para prevenir y qué debemos hacer en caso de tener esta patología el que tratamiento más adecuado para prevenir el dolor lumbar hay que tratar de no aumentar de peso y hacer actividad es lo mismo viste no comer no caminar saltar es así la vida últimamente alimentación saludable tal cual tal cual y qué más le aconsejamos no fumar sí entonces qué le aconsejamos no hacer fuerza indelida bueno el cigarrillo también produce debilidad ligamentaria no y favorece el dolor lumbar entonces ofrecemos hacer gimnasia natación y este también masajes kinesiología eso te cuento que a nosotros nos termina el bloque pero hay otras alternativas que vamos a ver en el segundo bloque vamos a ver acupuntura en el segundo bloque también se utiliza para esto así que bueno esperemos que todos puedan hacer no llegar a esto y si llegan a hacer tratamiento médico no llegar a la neurocirugía así es y bueno tratar de hacer ejercicios y no engordar gracias patricia ha sido un honor tenerte con nosotros un gusto y realmente la próxima nos contarás cómo es la operación y a quién se los operan sí gracias patricia las gracias a ustedes no se vayan de verdad ahora en el segundo bloque acupuntura la doctora amelia franchi se viste en brócoli atelier nina de vito estilistas avenida maipú 1084 vicente lópez teléfono 4718 0467 en la vía pública todos los caminos conducen a publia afiches impresión y fijación de afiches desde villa ballestar hacia todo el país publia afiches 4 7 6 8 3 3 8 1 llámenos y usted también anuncia así va a sojo hotel ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de palermo sojo se destaca por su diseño único una mezcla perfecta de arte y modernidad con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado en va a sojo hotel su estadía será inolvidable i